Hola, yo soy Monse, bienvenidos a un episodio más en mi canal Punto y Seguido y como me lo han solicitado o como me lo solicitaron en el video anterior quiero mostrarles brevemente como es que yo utilizo la aplicación de Krusty para bordar en punto de cruz y bueno lo primero que quiero comentarles es que la aplicación tiene un costo de 89 pesos mexicanos y bueno si entran a Google Play desde ahí la pueden descargar y bueno tiene realmente muy mala puntuación porque desde hace muchos años bueno no muchísimos pero creo que desde el 2016 o 17 no hacen ninguna actualización a la aplicación entonces es cierto que está un poco abandonada sin embargo a pesar de que no tiene actualizaciones ni mejoras desde entonces es cierto que funciona bien desde mi punto de vista es muy útil la aplicación entonces sí recomiendo descargarla porque bueno comprarla porque se avanza mucho esa es mi experiencia he avanzado mucho con mis patrones porque facilita mucho la visualización de los mismos y bien una vez que les he hablado del precio comentarles que como ya seguramente saben pero para los que no esta aplicación abre únicamente o lee patrones solo en la extensión xsd no abre patrones en pdf en jpg en ninguna otra extensión que no sea xsd y en internet si se meten a buscar un poco verán que hay algunos patrones que tienen esta extensión algunas páginas que ofrecen este tipo de patrones y bueno yo aquí les muestro dos de ellas es cierto que en la mayoría tienes que suscribirte pero no tiene mayor complicación únicamente te pide tu usuario un correo electrónico y que lo confirmes que confirmes tu suscripción por una liga que te mandan al correo electrónico pero en general creo que es muy útil buscarlos por internet de igual forma les voy a dejar en pantalla estas bueno no en pantalla en la descripción del video estas ligas por si les interesa entrar a estas páginas en específico esta por ejemplo tiene aparte de xsd tiene jpg y otras extensiones que bueno tal vez les puedan servir y si no pueden hacer un filtro según tengo entendido para buscar los que son exclusivamente de xsd aquí hay otra en la cual también deben suscribirse y bueno ya de algunas bueno por lo menos de estas dos páginas si he hecho pruebas de que efectivamente se pueden descargar los patrones porque ven que a veces ocurre que entras una página y al momento bueno ya que estás buscando buscando y encuentras un patrón que te gusta y al momento de intentar descargarlo ahí hay un error entonces en estas dos páginas me consta que si se pueden descargar no sé si todos todos los patrones porque solo elegí algunos al azar y estos si se pudieron descargar y se pudieron visualizar en la aplicación entonces les voy a dejar estas dos ligas de estas páginas por si quieren echar un vistazo tenía otras pero ahorita para grabar no las encontré si las ubico también se las voy a dejar se las voy a añadir en la descripción del video pero tengan por seguro que seguro encontrarán algún patrón que les guste dentro de todos estos que están disponibles en la red y bueno ya he dicho lo anterior ahora sí vamos a pasar directamente a ver la aplicación es una déjenme moverme desde el celular aquí tengo a Serenity que es con la que estoy utilizando con la que estoy trabajando actualmente perdón y bueno es cierto que la pueden descargar la aplicación en una tablet o en su celular yo ahorita para grabar el video la tengo en mi celular pero pueden descargarla no sé no sé si tiene un límite de descarga de cantidad de de oportunidades pero yo la tengo descargada en mi celular y en una tablet entonces aquí en general una vez que se entra la aplicación pueden ver los patrones que ya han descargado y por ejemplo vamos a hacer una prueba con este de Autum Sampler que es uno que me gusta mucho bueno les comento que aquí en la parte inferior de cada uno de los patrones está como pueden ver un pequeño bote de basura por si no quieren tener como un montón de patrones y bueno allí los pueden eliminar y posteriormente cargarlos cuando ya los vayan a utilizar y bueno para ingresar únicamente hay que seleccionar el patrón voy a elegir este porque tiene como muchos elementos que pueden servir para explicar este video y bueno voy a alejarlo para que se vea lo más completo posible este patrón de hecho lo bajé de internet para que vean que si se pueden encontrar cosas lindas de vez en cuando y de forma gratuita únicamente con suscribirse y bueno no me permite alejarlo más porque es un patrón un poquito grande y precisamente por las dimensiones de la pantalla de mi celular no me deja reducirlo más pero bueno creo que así se puede apreciar bien o lo puedo ejemplificar bien la aplicación consta de tres menús vamos a suponer que este es uno y este es el segundo y acá en la parte derecha es el tercero la verdad es que la aplicación es muy intuitiva es muy fácil de utilizar así que no me detendré mucho en detalles esta parte de aquí sirve para tanto este digamos icono como este de acá que se alcanza a ver un poquito sirven para mover a cualquier parte de la pantalla estos estos menús y bueno vamos a empezar con este que es más pequeño si damos clic aquí en este rectángulo nos va a ubicar en qué sección del patrón estamos esto es interesante cuando estamos trabajando con un patrón realmente muy grande y queremos como dimensionar o ver en qué cuadrante por llamarlo así estamos trabajando o estamos visualizando en pantalla aquí se ve que estamos en la parte izquierda del patrón y bueno ya evidentemente si hacemos un enfoque más preciso me voy a salir de aquí si hago un acercamiento más específico como a esta parte de la hoja y me voy aquí otra vez al rectángulo podemos ver permítanme ahí está bueno creo que se alcanza a ver solo muy poco este pequeño rectángulo color como rosa es que señala en la parte que hemos hecho la ampliación aquí en la pantalla y bueno el ojito ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante y entramos a legend que nos muestra todos los tonos que pide ese patrón y lo que me lo que me encanta es que puedes cambiar de de marca y desde aquí digamos hacer como una conversión de tonos este patrón el que abrí está en DMC originalmente como pueden ver está en DMC aquí lo dice y bueno ya están sus símbolos y el nombre del tono pero si yo quiero que me lo dé en Anchor por ejemplo ya automáticamente se cambia y hace la conversión de los tonos de DMC Anchor o a cualquiera de las otras marcas que están aquí disponibles y una vez estando aquí si queremos digamos que en el patrón se señalen únicamente los símbolos que tienen este tono hay que presionar aquí como en este otro símbolo que está a la izquierda y si se fijan ya se coloreó como esta esta sección y las demás quedaron un poco en grises porque en el patrón estaremos viendo únicamente este tono o este símbolo vamos a aprobar si ya si se fijan todo lo demás está como más oscurecido como en segundo plano y ahí por ejemplo podemos ver lo que está lo que está resaltado es únicamente el símbolo que elegimos y bueno así con cada uno para quitar esa selección vamos a dar clic nuevamente en este circulito y ya ahora se supone que están activas o podemos visualizar en el patrón todos los tonos luego nos vamos al punto punto lineal y aquí nos especifica este es como un conteo o un resumen de lo que vamos a necesitar para el patrón en hilos todas las cruces los tonos que tendrán las cruces backstitch los tonos que necesitaremos para el punto lineal y en caso de que el patrón cuente con avalorios que si si los trae este por ejemplo que son dos viene la marca y el símbolo también y bueno ya si se fijan es muy sencillo si nos vamos a options disculpen si de repente como que ven que se traba pero estoy tratando de manipularla con el celular a la vez que grabo y bueno ya una vez que hemos dado clic en esta opción nos muestra digamos todo lo que estará visible en el patrón aquí es recomendable tener todas las secciones activas para que nos pueda mostrar tanto punto lineal bueno cruces completas evidentemente medias cruces un cuarto tres cuartos bueno y así con todas las opciones que pueda tener el patrón por ejemplo si desactivamos lo de full que no nos muestra las cruces completas y nos vamos al patrón únicamente nos mostrará lo que no es cruces completas que en general es nos está mostrando únicamente punto lineal porque al parecer el patrón no tiene cruces a la mitad o tal entonces nos muestra las secciones los símbolos de los avalorios y el punto lineal bueno volvemos a opciones y activamos el que nos muestre también las cruces completas si vamos más abajo en el marcador podemos elegir el color que queramos y aquí en la parte inferior por ejemplo si queremos ver el color de fondo lo podemos activar desactivar y las líneas que que tenemos en el patrón creo que es como muy práctico tenerlas activas porque vamos a hacer una prueba si desactivamos estas como guías o reglas y nos vamos al patrón bueno si se siguen mostrando sería cuestión de alejarme para ver cuáles no muestra y también por ejemplo podemos desactivar que se vea o no la guía central volvemos y voy a activarlo otra vez y otra de las opciones es aquí en project entramos en project y aquí nos muestra bueno como es el patrón en general y aquí en la parte inferior el el tipo de tela para el cual fue diseñado el patrón para para tomar en cuenta las medidas que nos que nos resultará en una ida 14 las dimensiones del patrón serán de 23 por 18 centímetros aquí en la parte inferior viene el tipo de tela con el cual se diseñó este patrón o para el cual se diseñó este patrón para que haga los cálculos necesarios en cuanto a tamaño del mismo y luego al entrar a progress esta sección me gusta mucho porque te lleva un conteo de las horas gastadas o invertidas en el patrón aquí está únicamente bueno en cero los días y las horas porque no nada más lo bajé como para prueba la fecha de inicio que es la fecha en la que lo descargué y bueno ya conforme vayas marcando el avance aquí se incrementará el avance global en un porcentaje y aquí te va diciendo la cantidad de cruces que necesitas hacer y aquí donde está el cero bueno ya se irá incrementando conforme vayas marcando lo que ya has hecho y así para cada opción cuarto de cruz nudos franceses avalorios y punto atrás si nos vamos en calendario que es otra de las secciones que me gusta mucho y me parece muy útil bueno aquí está en ceros bueno está en blanco mejor dicho porque no no he hecho ninguna ningún avance en este patrón pero por ejemplo voy a salirme para ir a de beauty aquí está vamos a ver si nos lo muestra nos vamos a project si ahí en calendario se muestra lo que he avanzado por ejemplo hoy que estoy grabando que es 27 de septiembre hice 84 cruces y 26 medias cruces y bueno así cada día les va marcando un como un récord de lo que se ha abordado eso se me hace muy muy interesante porque si ya sabes qué días has abordado más qué días has abordado menos y más o menos puedes establecer un ritmo de trabajo vamos a volver al al otro patrón con el que estábamos trabajando para hacer pruebas y bueno ya una vez que hemos concluido esta parte de de este menú vamos aquí a la parte derecha este como les dije es para mover el el menú a donde quieran colocarlo para fijarlo y en la manita es para seleccionar que nos deje movernos a través de del patrón si selecciono ahí en mi celular bueno ya puedo hacer movimientos conforme tenga conforme vaya deslizando mi pulgar pero hay que tener la manita seleccionada por ejemplo si aún amplias para hacer ampliaciones bueno en general para movernos en el patrón y luego esta segunda opción que es como un lapicito aquí es justamente para marcar los símbolos que ya hemos bordado voy a hacer un acercamiento y si se fijan únicamente pasando el dedo por los símbolos se van marcando con el color que previamente ya había establecido acá en la parte de las opciones y cuando habilitamos el lapicito acá se despliegan tres opciones que es que únicamente rellenes que es esta de la izquierda que te permita rellenar bueno marcar y desmarcar o bien que te permita solo desmarcar si elegimos únicamente marcar no nos permitirá después de que hayamos marcado no nos permitirá desmarcar pero si elegimos esta tendremos la opción de marcar o desmarcar como pueden ver en pantalla o bien solo desmarcar y bueno esta otra es para hacer como un corte y ser muy específicos en la sección en la que queremos trabajar voy a ir a la manita primero para hacer un alejamiento y poder marcar más fácilmente la sección ahora damos aquí y ya nos permite como enfocarnos más en alguna sección damos otra vez la manita si esa es la sección específica y en la que queremos trabajar y esto me parece muy bueno desde mi punto de vista muy útil porque visualmente a mí por ejemplo me ayuda suponiendo que ya estoy trabajando acá en la parte superior y acá tuviese más símbolos si visualmente me ayuda a enfocarme únicamente en la sección y trabajar más rápido porque veo más fácilmente los símbolos aquí está sencillo porque aquí en la parte superior no hay símbolos pero imaginemos que hay un montón de otros símbolos pero al establecer una línea digamos específica de trabajo visualmente ayuda muchísimo porque la parte que está fuera de la selección si se fijan está como en un color más opaco y posteriormente está este goterito que nos ayuda a saber cuál patrón es el que perdón cuál símbolo el color del símbolo que estamos eligiendo por ejemplo si quiero saber qué símbolo es este corazoncito qué número de hilo perdón de tono le doy en el goterito elijo el símbolo le mantengo presionado y si se fijan acá ya me apareció que es el 10-02 de la marca Anchor y así para cada uno de los símbolos que tengamos también olvidé comentarles que al estar seleccionada la manita y al tener presionado un símbolo inmediatamente nos resaltará ese símbolo para que esté solo disponible para marcar y desmarcar según lo hayamos elegido entonces si yo quiero visualizar únicamente los el símbolo del corazón mantengo presionado ahí y me abre otra vez el el número del tono y el símbolo presiono este símbolo de acá y si se fijan ya me desmarcó todo lo demás y únicamente tengo accesibilidad a ese símbolo que elegí entonces si quiero marcar o desmarcar me voy al lapicito y no hay riesgo de que yo pueda marcar otro símbolo porque únicamente estarán habilitados ese símbolo que elegí que estuviera visible y esto me parece muy útil porque únicamente hay que pasar el dedo encima sin temor a marcar algo que no sea que no sea lo adecuado si se fijan no se marca la K sino que únicamente nos establece esta opción de este símbolo y así también con el punto lineal para desmarcar este símbolo y que nos vuelva a mostrar todo lo demás tenemos que ir otra vez a la manita y seleccionar dejar presionado ahí en el símbolo y volver a dar aquí o bien dar en el ojito para que se vea otra vez todo voy a dar aquí y ahí está otra vez todo el el patrón doy otra vez clic o otra vez pulso con el dedo para que se pueda ver todo y por ejemplo aquí vemos que hay punto lineal selecciono mantengo presionado donde está el punto lineal y me aparecen símbolos que están a un lado también para saber cuál es el que quiero elegir bueno elijo este del punto lineal doy otra vez con el pulgar y si se fijan ya está únicamente seleccionado el punto lineal y bueno aquí ya en la parte inferior es el el tono de la tela como para ir viendo el contraste que hará con los con los tonos que estemos bordando pero bueno es únicamente para tener como como ese color en pantalla y bueno creo que eso es todo lo que implica este esta aplicación como pueden ver es muy muy útil muy intuitiva yo estoy utilizándola actualmente con Serenity que lo tengo acá y voy de hecho bordando en esa parte si se hace si es en un alejamiento ya no les muestra o no se pueden ver muy fácilmente los símbolos precisamente porque es una pantalla muy muy pequeña con la que estoy trabajando pero no hay mayor problema únicamente hay que hacer un acercamiento para ubicar en qué sección estamos trabajando actualmente yo estoy en esta ya estoy concluyendo la parte central y me falta el punto lineal entonces imagínense con esta cantidad de tonos de medias cruces y tal cuán difícil me era trabajar en un patrón impreso en cambio en este yo aquí únicamente seleccioné al principio que estaba bordando estas secciones seleccioné que me mostrará este color y ahora que voy con el negro aquí ya puedo ver claramente si selecciono este tono que es el negro solo podré ver en pantalla lo que es negro y ya me olvido de lo que está a un lado que si es media cruz que si es punto lineal y tal creo que te ayuda a enfocarte mucho más y es lo que hace que puedas avanzar más rápido porque no te estás como preocupando mucho de que haya un lado o si se ve bien o tal porque puedes hacer un acercamiento tan grande como quieras aquí no se puede mucho porque es el celular pero en una tablet pues será muchísimo más útil y creo que ahora sí es todo por este video para... para... Gracias por ver el video.